oportunidad para poder gozarnos en su bendita y maravillosa palabra. Vamos a estar entonces compartiendo esa palabra especial. Quiero invitarle para que juntos nos preparemos y de esa forma podamos disfrutar del consejo precioso de la palabra de nuestro Dios. Esa palabra que cambia, esa palabra que transforma, esa palabra que edifica nuestras vidas, esa palabra que Dios nos permite gozarnos. Vamos a estar meditando bajo el tema de dónde vendrá mi socorro. Ese será el tema que vamos a estar meditando y por supuesto vamos a tomar como base siempre en el libro de los Salmos 121 versículo 1 en adelante. La palabra del Señor nos dice de la siguiente manera. Leemos en el nombre de Cristo Jesús. Salmos capítulo 121 versículo 1 en adelante. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y también la tierra. No dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Aleluya. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Dios a través de la palabra nos permite esta oportunidad de poder gozarnos, de poder disfrutar este momento hermoso, este momento lindo, este momento especial donde le damos toda la gloria y toda la honra al que vive, al que reina para siempre, a nuestro Salvador de los cielos y también de la tierra, al que nos permite esta oportunidad de poder gozarnos. Aleluya. En su bendita y maravillosa presencia. Bendito es su nombre para siempre. Nos gozamos a través de su bendita y maravillosa palabra. Esta palabra que tiene poder, esta palabra que nos ayuda, esta palabra que nos fortalece, esta palabra que Dios, aleluya, nos permite gozarnos a través de ella. Bendito es su nombre para siempre. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y también la tierra. Como dice la Biblia, la palabra del Señor. Aleluya. De allá viene nuestro socorro del Señor, el que hizo los cielos y también la tierra. Aleluya. Bendito es el nombre de Cristo Jesús, al cual nosotros adoramos, exaltamos, glorificamos con todas la fuerza de nuestro corazón. A Él sea toda la gloria. A Él sea toda la honra. A Él le damos toda la alabanza porque hasta aquí Dios nos ha ayudado. Hasta aquí Dios nos ha guardado. Hasta aquí Dios nos ha bendecido. Hasta aquí Dios nos ha dado la victoria. Bendito el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Dios es bueno. Dios es grande. Aleluya. Toda la gloria y toda la honra se la damos al que vive. Se la damos al que vive. Aleluya. Bendito es su nombre para siempre. La palabra del Señor, bueno, nos dice y nos enseña con toda libertad Dios a través de esta palabra. Gloria al Señor. Aleluya. Que Él es nuestro ayudador. Amén. Nuestro socorro vendrá de nuestro Señor, de el Creador, el que hizo los cielos y también la tierra, el que nos permite la oportunidad de poder gozarnos, de poder disfrutar este momento precioso, este momento especial, este momento lindo, este momento maravilloso. Bendito es el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy le damos a Él toda la gloria. Le damos a Él toda la honra. Le damos a Él toda la alabanza porque Él es bueno. Porque hasta aquí Dios nos ha ayudado. Hasta aquí Dios nos ha guardado. Hasta aquí Dios nos ha bendecido. Hasta aquí Dios nos ha... Aleluya. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Lo adoramos porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Toda la gloria se la damos al que vive, al que reina para siempre, a ese Dios que hizo los cielos y también la tierra. Ese Dios que glorificamos, exaltamos con toda la fuerza de nuestro corazón. Bendito es el nombre de ese Dios vivo y poderoso. Aleluya. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Hasta aquí Dios nos ha ayudado. Hasta aquí Dios nos ha guardado. Hasta aquí Dios nos ha bendecido. Nos ha dado la victoria. Hace el cambio, Facebook. Bendito es el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo. Aleluya. Estamos meditando en la palabra poderosa. La palabra hermosa, linda y maravillosa del Dios que hizo los cielos y también la tierra. Y nos permite hoy poder gozarnos a través de su bendita y maravillosa palabra. Aleluya. Bendito es ese nombre de nuestro Dios y Salvador Jesús el Cristo. Gloria al Señor. Nosotros también es importante saber, aleluya, que podemos examinar nuestro, a nuestro al derredor por decirle algo. Y podemos examinarnos a nosotros mismos. Y si somos sabios y si somos honestos deberíamos también llegar a la conclusión, aleluya, que llegó el salmista, el salmista David. Aleluya. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y también la tierra. Aleluya. Bendito es el nombre poderoso del Dios que hizo los cielos y también la tierra. Adoramos al que vive, al que reina para siempre, a nuestro Señor, a nuestro Dios, a nuestro Salvador Jesús el Cristo, al cual glorificamos, exaltamos con todas las fuerzas de nuestro corazón, como lo marca la bendita y maravillosa palabra de nuestro Dios. Aleluya. Ese Dios que hizo los cielos y también la tierra. Ese Dios que nos permite hoy la oportunidad, como siempre, de poder gozarnos, aleluya, en su bendita y maravillosa presencia. Dios es bueno. Dios hasta aquí nos ha ayudado. Dios hasta aquí nos ha guardado. Nos ha bendecido, nos ha fortalecido. Dios está en medio nuestro. Aleluya. Toda la gloria se la damos al Dios que vive, al Dios que reina para siempre. Ese Dios que nos invita siempre a que nos acerquemos más a Él. Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y también la tierra. Le decía, debemos reconocer que nuestra vida viene de parte de Dios y que además es quien la sustenta. Nuestro Dios es el que nos sustenta. A su vez, podemos siempre confiar que Él es todopoderoso, que Él es nuestro Dios fuerte y celoso, que Él es soberano para recorrer. Aleluya. Bendito es su nombre a todo aquel que con su corazón humilde, aleluya, se acerca al Dios que hizo los cielos y también la tierra. Tiene usted problemas, tiene conflictos, tiene dificultades, está pasando algún momento difícil en su vida. Es importante que reconozcamos que nuestro Dios está de nuestro lado, que Él es nuestro ayudador. Necesita usted y yo. Necesitamos prácticamente un milagro en nuestra vida para que podamos experimentar un cambio. Necesitamos al mejor ayudador, a nuestro Dios. El mejor ayudador, por supuesto, se llama Cristo, al cual adoramos, bendecimos, exaltamos con todas las fuerzas de nuestro corazón. Aleluya. Si Él pudo, con el poder de su palabra, hacer los cielos y también la tierra y todo lo que existe, lo que se ve y lo que no se ve. Aleluya. De qué no será capaz nuestro Dios. Él todo lo puede. Tenemos a un Dios que todo lo puede. Tal vez no, no es un milagro lo que necesitas. Tal vez es su orientación, su guía, su dirección para comprender o enfrentar posiblemente o aceptar las circunstancias que se te presentan en la vida. Tienes conflictos, tienes problemas, tienes dificultades, estás pasando momentos difíciles en la vida. Dios, a través de la palabra, promete ayudarte, promete estar contigo hasta el fin del mundo por la palabra. Bendito es el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sea cualquiera de estas cosas que tú necesites. Aleluya. El mejor ayudador sigue siendo el mismo Dios, creador de los cielos y también de la tierra. Él es el que nos puede ayudar. Él es el que nos puede bendecir. Él es el que estará con nosotros. Aleluya. Como poderoso gigante para poder ayudarnos, para poder bendecirnos, para poder llevarnos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Amén. Es el momento, el momento propicio para poder reconocer nuestra condición pecadora delante de Dios. Hoy es el momento. Hoy que Dios nos permite disfrutar de su palabra, poder reconocer nuestra condición. ¿Cómo está tu condición? ¿Cómo está mi condición? ¿Cómo está nuestra condición? ¿Qué relación tenemos con nuestro Dios? Nuestro Salvador, nuestro Señor. Aleluya. A través de la palabra Dios nos enseña en este salmos. Amén. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde? ¿De dónde vendrá mi socorro? Pero el salmista sabía que su socorro solamente vendría del Señor que hizo los cielos y también la tierra. Aleluya. Ese Dios que adoramos, ese Dios que glorificamos. Aleluya. Es el momento, repito, propicio para reconocer nuestra condición pecadora delante de Dios. Es el momento adecuado para dejar a un lado nuestro orgullo, por si somos orgullosos y ser humildes delante del Señor. Dice la palabra que el que se humilla delante del Señor, el Señor lo va a exaltar. Pero el que se exalta, dice la palabra que Dios lo verá de lejos. Así lo marca la palabra. Hay que ser humildes delante de Dios, reconociendo nuestros propios errores. Ayúdame, Señor, a un de mis errores que me son ocultos. Decía el salmista, pidamosle perdón a Dios y aceptemos el señorío de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al cual adoramos, exaltamos, glorificamos con toda la fuerza de nuestro corazón. Aleluya. El Cristo de la gloria, bendito es nuestro Dios. Él debe de estar en nuestras vidas siempre. Aleluya. Es el momento también de encaminarnos a vivir según la guianza y el modelo de nuestro Dios, de conocer también y vivir bajo los principios precisamente establecidos por nuestro Dios en las Escrituras y así. Aleluya. Podamos apropiarnos de las promesas de Dios para nosotros. Dios tiene muchas promesas para ti. Dios tiene muchas promesas para mí. Las promesas del Señor mía son, mía son, mía son. En la Biblia yo las leo y yo sé que es la verdad. Las promesas del Señor mía son. Hay que apropiarnos de las promesas de nuestro Dios para nosotros, para ya no sufrir, para ya no dar las bendiciones que Dios tiene siempre para nuestra vida. Dios es el mejor ayudador. Aleluya. Déjate ayudar por Dios. Ese es el problema que existe en nosotros. No queremos dejarnos ayudar de parte de nuestro Dios. Aleluya. Hoy hay una palabra para ti. Hoy hay una palabra para mí. Hoy Dios nos dice, Hijo, hija, yo quiero ayudarte. Yo quiero bendecirte. Yo quiero estar contigo en todo tiempo, en todo momento, en las luchas, en las pruebas, en las dificultades, en ese momento difícil que estás atravesando. Yo quiero estar contigo para ayudarte y bendecirte. Aleluya. Bendito y alabado es el nombre de Jesús. A través de la palabra Dios nos enseña algo especial y fundamental. Debemos, aleluya, dejarnos guiar por Él, por nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Que su Espíritu Santo nos guíe. Que su Espíritu Santo nos dirija. Aleluya. Su máxima guía está en su palabra. La palabra viva, la palabra poderosa. Hay que recordar que todas las cosas de este mundo van a pasar, pero la palabra del Señor va a permanecer para siempre. Como lo dice la Biblia. Bendito es su nombre. Aleluya. No te te olvides. Dios es el mejor ayudador. Déjate ayudar, pero debes dejarte guiar por Él. Su máxima guía está en su palabra. La Biblia. El Señor promete ser tu ayudador si te entregas completamente a Él. Hoy puedes encontrar un cambio en tu vida. Hoy puedes tener una experiencia maravillosa con el Dios de los cielos. Dios es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Hasta aquí Dios nos ha ayudado. Hasta aquí Dios nos ha guardado. Hasta aquí Dios nos ha bendecido. Nos ha dado la victoria. Aleluya. Somos más que vencedores en el nombre de Cristo Jesús. Nunca permitirá el Señor que resbales, que te quedes en el camino. Amén. Nunca lo permitirá Dios. Nunca se dormirá el que te cuida. No. Él nunca duerme hablando del Señor. Nunca duerme el que cuida a Israel. Nuestro Dios. Por eso en este versículo del 3 al 8 dice, el Señor es quien te cuida. Amén. Él es quien te cuida. El Señor es quien te protege. Él es quien te protege. Quien estará junto a ti para ayudarte. Él es el que te ayudará. El sol no te hará daño de día ni la luna te hará daño de noche. El Señor te protegerá de todo peligro. Él protegerá tu vida. El Señor te protegerá en todos tus caminos ahora y siempre bendito y alabado es el nombre de Jesús. Por lo tanto es importante tener muy en claro todo esto. Que el Señor es el que te cuida. Quien es el que nos cuida el Señor. El Señor es el que nos protege. Amén. El Señor es el que nos va a ayudar. El Señor, aleluya, es el que no permitirá que el sol nos haga daño de día. Ni tampoco nos va a hacer daño la luna de noche. El Señor nos va a proteger de todo peligro. No importa lo que quiera venir en contra de tu vida. El Señor te va a proteger. Él te protegerá. Él protegerá tu vida. El Señor te protegerá en todos tus caminos. Donde sea que tú estés. En tu país. En otro país. En el trabajo. En la casa. En el estudio. Donde sea que tú te encuentres. A través de la Biblia hay una promesa. El Señor te va a proteger. Bendito y alabado es el nombre de Jesús. Toda la gloria se la damos al que vive. Al que reina para siempre. A nuestro Dios. Amén. Es común encontrar personas cansadas de sus trabajos. De sus cargas. Hay personas a las que les pesa demasiado las responsabilidades también de la vida. Les pesa vivir. Les cuesta tener que suplir sus necesidades físicas y afectivas. A muchas personas les cuesta conseguir la paz que Dios habla en su bendita palabra. ¿Por qué le cuesta? ¿Por qué le cuesta a las personas? ¿Por qué les cuesta a las personas todo esto? Amén. Sus responsabilidades en la vida. ¿Por qué les cuesta vivir? ¿Por qué les cuesta suplir las necesidades físicas y afectivas? ¿Por qué les cuesta encontrar la paz? ¿Por qué será? ¿Por qué nos hacemos esa pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué le está costando al hombre todo eso? ¿Por qué le está costando a la mujer todo eso? Bendito es el nombre del Señor. Porque crea, aleluya, bendito es su nombre, que la razón principal está en no creerle a Dios y en la falta de paciencia. No le creen a Dios, número uno, y no tienen paciencia para esperar al tiempo del Señor. Ese es un problema serio. Porque hay gente que se atreve a decirlo. Yo no le creo a Dios. Yo no creo lo que dice su palabra. Yo no creo nada en esto. Pero la Biblia dice que el sol sale para los buenos y para los malos. La bendición de Dios llega a nuestra vida, aunque nosotros nos comportemos mal. A algunos les cuesta, aleluya, esperar el tiempo de Dios. Todos lo queremos a nuestro tiempo. Estamos de rodillas pidiéndole a Dios y ya queremos que al levantarnos tengamos la respuesta de parte del Señor. Todos lo queremos a nuestro tiempo y no esperamos el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es perfecto. No se te olvide. Todos queremos que se den las cosas en nuestro tiempo. Bendito es su nombre. Cuando nosotros lo consideramos correcto. Y lo otro es que nos cuesta creer en los métodos y las formas que Dios utiliza para bendecirnos. Queremos que las cosas se hagan o se nos den según nuestros propios métodos y formas. De esa forma queremos recibir la respuesta. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Pero si no es así, Dios no es un títere por decirle algo o una lámpara maravillosa que podamos manejar a nuestro antojo. Dios es el creador de los cielos y también de la tierra. El que sustenta todas las cosas. Él es el soberano. Él es el que controla el mundo. Él tiene sus propios planes y no va a complacernos a nosotros. Él nos sigue nuestros planes. Nosotros debemos de seguir los planes de Dios. Y Dios nos habla a todos. A los que perseveramos. A los amigos. A las amigas. A todos. Es importante saber que la voluntad de Dios es perfecta y no es grabosa. Bendito es su nombre. Y es importante saber por la palabra. Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Dios trae un consejo especial a nuestra vida. Dios nos habla a través de su bendita palabra. Toda la gloria se la damos al que vive. Toda la honra se la damos al que vive. Al que reina para siempre. A nuestro Dios. Al que hizo los cielos y también la tierra. Al que nos permite la oportunidad de adorarle. De bendecirle. De exaltarle. Con toda la fuerza de nuestro corazón. Hasta aquí Dios nos ha ayudado. Hasta aquí Dios nos ha guardado. Hasta aquí Dios nos ha bendecido y nos ha dado la victoria. Él es bueno. Para siempre es su misericordia. Bendito es su nombre. Aleluya. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Bendito. Bendito es su nombre. Le damos toda la gloria y le damos toda la honra. Y toda la alabanza al que vive. Al que reina para siempre. Dice a tu nombre Señor. Bendito es el nombre del Señor. Dios es bueno. Dios nos ayuda a seguir siempre adelante. Confiamos en él. Confiamos en su palabra. Su palabra tiene poder. Su palabra. Aleluya. Nos ayuda a seguir siempre adelante. Le damos toda la gloria y toda la gloria y le damos toda la gloria y le damos toda la gloria y le damos toda la gloria. Pero no es así. Aleluya. Dios, repito, está con nosotros siempre para ayudarnos, para bendecirnos. Dios está ahí para glorificarse, para manifestar su santo poder en nuestras vidas. Aleluya. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Recuerde que Él sustenta todas nuestras cosas. Él es el soberano. Él es el que controla el mundo. Aleluya. Él es el que tiene sus propios planes. Él nos sigue los planes de nosotros. Y nosotros debemos de seguir los planes de nuestro Dios porque nos habla a través de su palabra. Bendito es el nombre de nuestro Señor. Aleluya. Él tiene propósitos grandes para nosotros. Poder suplir nuestros anhelos, nuestras metas, nuestros sueños. Dios está con nosotros para ayudarnos, para guiarnos, para dirigirnos. Bendito es el nombre de Jesús por el poder de su palabra. Hasta aquí Dios nos ha ayudado. Hasta aquí Dios nos ha guardado. Hasta aquí Dios nos ha bendecido. Él tiene el control de nosotros. Aleluya. Él tiene el control de nuestras vidas. Hoy abrimos nuestro corazón y le servimos al que vive, al que reina para siempre. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Qué bueno y qué maravilloso es poder servir a nuestro Dios. Aleluya. Es importante acercarnos delante de la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Acercarnos delante de su bendita y maravillosa presencia. Él querer hacer debes o debemos de buscar ser sensibles a su voz y también aceptar precisamente el tiempo y los métodos de nuestro Dios. Aleluya. Bendito es el nombre de nuestro Dios. A través de la palabra Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Él tiene el control de todo. Él quiere bendecir tu vida. Él quiere bendecir nuestras vidas. Amén. Debemos de buscar, de seguir la guianza de Dios. Amén. Y debemos de buscar su voluntad. Jesús dijo a través de la palabra en Mateo 11, 28 al 30. Jesús dijo, Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dios a través de la palabra nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Dios trae un mensaje especial para nuestra vida, hablándonos a través de la palabra. Venid todos, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, dice el Señor. Él nos va a hacer descansar. El Señor tendrá el cuidado de nosotros. Si estás cargado, si estás cargada, si estamos cargados, lo primero es ir a quién? A Jesús. Con fe de que existe y que te dará lo que tú necesitas, lo que yo necesito, lo mejor. Amén. Porque Él nos va a dar lo mejor. Pues Él te ama, Él me ama y quiere lo mejor para ti, quiere lo mejor para mí. Quiere darte lo que más te conviene en este momento adecuado. No lo que tú quieres o lo que yo quiera, sino lo que nos conviene, lo que necesitamos para poder seguir adelante. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Si crees en esto, sólo debes de guardar, sólo debes de esperar, de tener el tiempo necesario. Que así será. Deja que tu alma descanse en las manos del Señor. Bendito y alabado es su nombre para siempre. Aleluya. Llevar el yugo de Dios no es gravoso cuando confiamos en Él, en nuestro Dios. Cuando estamos seguros de que Él tiene el control a pesar de lo que veamos o no veamos. Aprendamos de Jesús que fue manso y humilde y se sometió por la palabra, aunque no fue fácil hacerlo. A la voluntad del Padre Celestial, dejemos nuestro orgullo, hagámoslo a un lado, nuestra sabiduría humana, porque esa sabiduría es terrenal, animal y diabólica. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Esa sabiduría de lo alto que viene de parte del Señor. Bendito es su nombre. Aleluya. Que nuestro yo hay que hacerlo a un lado y dejemos que Dios fluya con su Espíritu Santo, que Él nos llevará a su perfecta voluntad y tendremos paz y gozo. Sin duda, aleluya, por la palabra ante un mundo tan exigente como en el que estamos viviendo. La presión del medio nos puede ahogar en un momento, en un abrir y cerrar de ojos de nuestras necesidades, preocupaciones o ocupaciones. Esto nos puede ocasionar cansancio físico, por decirle algo. Pero tal vez este no es tan agobiante como el cansancio emocional o el cansancio espiritual que pudiéramos mencionar. Otro peso que llevamos encima es el peso del pecado. Hay mucho pecado y la palabra dice que la paga del pecado es la muerte. Bendito es su nombre. La culpa por el pecado y aunque se busca la manera de no pensar en el pecado y aunque se busca esa manera de distraerse y de llenarse de justificaciones para no pensar o aceptar la culpa por nuestras acciones o nuestra manera de vivir, siempre, siempre hay alguien o algo para recordarnos o hacernos ver que no estamos haciendo y viviendo como a Dios le agrada. Dios te habla a ti y Dios me habla a mí a través de la palabra. Tengamos mucho cuidado. ¿Estás cansado? ¿Estás cansada? ¿Estamos cansados? ¿Las fuerzas se nos han agotado quizá? ¿Sientes desfallecer ante tantas dificultades en la vida y necesidades? ¿El pecado te agobia? ¿La maldad, la tentación, la lucha, la prueba o la dificultad? El Señor abrió sus labios y dijo con toda libertad en este pasaje, yo quiero que vengas a mí. ¿Qué tenemos que hacer si nos sentimos así? Venir a Cristo, venir al Señor, venir a mí. Es la hora, es el momento preciso para alzar tu mirada al cielo e ir íntimamente al Señor Jesús. Pero ¿qué es lo que está haciendo el hombre? ¿Qué es lo que está haciendo la mujer? ¿Está corriendo a las cosas muertas que no tienen en vida? ¿Queriendo buscar la respuesta en lugares equivocados? Y solamente ha encontrado decepción, teisteza y dolor. Pero el Señor hoy te invita, amigo que has buscado por lugares equivocados. Hoy el Señor te dice, hijo, yo quiero que vengas a mí. Hija, yo quiero que vengas a mí. Yo quiero cambiarte, yo quiero transformarte, quiero hacer de ti un hombre diferente, quiero hacer de ti una mujer diferente. Venid a mí, acércate a Dios, Él te ayudará. Bendito es el nombre del Señor. Venid a mí. Esta es la hora, es el momento preciso para alzar tu mirada al cielo e ir íntimamente al Señor Jesús. Él es la solución a todos tus problemas. Problemas de salud, problemas de provisión, problemas emocionales, problemas en la vida, problemas que tú tienes, cualquiera sea ese problema. Porque nos es necesario poner a cuenta nuestra vida y nuestra vida eterna, ese regalo que Dios tiene para ti y que Dios tiene para mí. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo los voy a hacer descansar, dice el Señor. Así lo dice el Señor. Y no se te olvide, Él te ama. Él te ama. Él te ama tanto que quiere cambiarte, quiere ayudarte, quiere bendecirte, quiere glorificarse en tu vida. Pero la gran pregunta es, ¿amas tú al Señor? ¿Amamos al Señor por la palabra? ¿Qué tanto amas tú al Señor? Porque Él nos ama a nosotros y nos mostró su amor dando su vida en la cruz derramando su sangre. Amén. Es importante, después de resucitar, el Señor Jesús tiene un encuentro con sus discípulos entre los cuales se encontraba Pedro, ¿recuerdas? Mientras compartían el momento, Jesús le preguntó a Pedro, Pedro, ¿Pedro me amas? Más que estos. Y este rápidamente le respondió que sí. Sin embargo, Jesús le vuelve a preguntar a Pedro, ¿Pedro me amas? Y dice la palabra que ya Pedro, en forma más reflexiva por decirte algo, responde que sí. Pero Jesús, por tercera vez le pregunta a Pedro, ¿Pedro me amas? Como dice la palabra allá en San Juan capítulo 21, versículo 15 al 17, ¿Pedro me amas? Dice la escritura que Pedro, entistecido por ser la tercera vez que Cristo Jesús le preguntaba, le respondió y le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Bendito es el don en el nombre del Señor. Tú sabes que te amo. Aleluya. Dios es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad. Así como Pedro, muchos ante la pregunta de si amamos a Jesús, de seguro que vamos a decir que sí, pero si entran en la profundidad posiblemente de la pregunta, bendito es el nombre de nuestro Dios, aleluya, si reflexionamos en ese momento, en esa pregunta, por medio de su Espíritu Santo, amén, sin duda Dios nos mostrará algo diferente. Amar a Dios, no es solo con las palabras, son también los hechos concretos, es una expresión de todo nuestro ser. Jesús dijo con toda libertad, amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente. A través de la palabra, el Señor nos habla, a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cómo debemos de amar al Señor? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y con toda nuestra mente. Lucas capítulo 10, verso 25. Ahí nos habla la palabra, y es la palabra de Dios. Dios nos habla a través de ella, porque nos quiere enseñar algo especial, que nosotros debemos de aprender a amar a nuestro Dios. Bendito es su nombre. Qué bueno y qué maravilloso es Dios. Dios nos pide que le amemos con todo nuestro corazón, que se lo expresemos con adoración, con alabanza, en el Espíritu, y en verdad. Con toda nuestra alma, con raíces profundas, que nos aferren a Él, por encima de todas las circunstancias, o situaciones que estemos atravesando en la vida. Problemas, tentaciones, aunque le amemos con todas nuestras fuerzas, sí, con todas nuestras fuerzas, porque aún con todas nuestras fuerzas, se expresa el amor a Dios. Cuando le buscamos, aunque estamos cansados, puede ser del trabajo, puede ser del estudio, cuando estamos sin aliento por las disoluciones o problemas en este mundo, le debemos de expresar nuestro amor al que hizo los cielos y también la tierra a nuestro Dios. Cuando nos esforzamos por cumplir los mandamientos de Dios, esto incluye principalmente el llevar su evangelio, cueste lo que cueste. Amén. Quizás recibimos rechazos, vituperio, esfuerzo físico, económico, tiempo, lucha contra la oposición social, por decirle algo, familiares, religiosas, y también nos pide que le amemos con toda nuestra mente, con nuestra mente, porque nuestra fe no es irradicional, por decirle algo. Es razonable amar a quien nos ama, es razonable amar a aquel que lo ha dado todo por nosotros aún hasta su vida. Es razonable amar a aquel que nos ama tanto, nuestro Dios. Bendito es el nombre de Jesús. Dios nos está haciendo hoy la misma pregunta que le hizo a Pedro. Nos hace a nosotros, el Señor Jesús pregunta hoy, ¿en verdad me amas? ¿Qué estás siendo fiel cumpliendo mi palabra? ¿Me amas tanto que estás dispuesto a cambiar por mí o a dar tu vida por mí? ¿Estás dispuesto a recibir el rechazo de todo lo que te rodea, el contexto social, por ejemplo? ¿Familiar, religioso, por amor a mí? ¿Estás dispuesto a renunciar a todo? ¿Me amas tanto que soy la prioridad de tu vida? ¿Me amas tanto que buscas de mí en la lectura de mi palabra? ¿En congregarte, en la oración, en todo tiempo? Bendito es el nombre del Señor. Dios a través de la palabra nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Dios trae un consejo especial para nosotros. Aleluya. ¿Me amas tanto que me das a conocer delante de todos por decirte algo? ¿O me amas tanto que siempre me tienes en tu pensamiento y en tu corazón? ¿O otra pregunta? ¿Me amas tanto que lo demuestras en todo lugar? ¿Me amas con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente como lo dice la palabra? Ahora, en la Biblia nos dice que muchos, aleluya, muchos, incluso de los gobernantes creyeron en Jesús, pero no lo confesaban por temor a los fariseos. Para no ser expulsados de la sinagoga donde se reunían, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Dónde dice eso, hermano? Para entenderlo, San Juan 12, 42 dice, muchos, incluso de los gobernantes, creyeron en Jesús, pero no lo confesaban por temor a los fariseos, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Estamos hablando un poco del amor. ¿Qué tanto amamos a Dios? Bendito es el nombre de Jesús. Hoy es igual, hoy en día. Siguen habiendo muchos hombres y mujeres que reconocen la veracidad de la existencia y divinidad de Jesús, pero aman más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Aman más lo que el mundo les ofrece que a Dios. Hoy muchos de nuestros lectores, por decirle algo, y escuchan los mensajes que se predican, que se llevan, reconocen que estos son inspirados por Dios por decirle algo, pues Él les habla por medio de ellos, pero no se han decidido a rendir su vida a Dios, de buscarle junto con nosotros o otros grupos de cristianos, por temor o amor, aleluya, a la religión por decirle algo, por no perder sus estatus, por decirle, o el afecto de sus allegados, de sus familiares, pero el amor a Dios debe de estar por encima de todo, por encima de preceptos religiosos, o por encima de cualquier afecto humano, por muy bueno que parezca o sea, bendito es el nombre de Jesús. Aleluya, hay poder en el nombre del Señor. Hoy día muchos hombres prefieren agradar a sus familiares, a sus amigos, a la sociedad, por encima de agradar a Dios. Hoy muchos aman más el trabajo, el estudio, el deporte, cualquier cosa, la música, los placeres terrenales, la comodidad, que a Dios no tienen tiempo para Él. Dios no es su prioridad en sus vidas. Nosotros demostramos con toda libertad a quien amamos cuando nuestros pensamientos están siempre en esa persona, cuando buscamos siempre estar con ella. Bendito es el nombre de Dios. Cuando hacemos sacrificios en pro de hacer feliz y nos esforzamos en cambiar lo que a este no le agrada por decirle algo. Si lo expresamos con palabras, con hechos, con detalles, con Dios, es lo mismo y aún mucho más si usted lo quisiera saber. Hoy es el tiempo propicio para poder sacrificar nuestras prioridades para colocar en primer lugar a Dios en nuestra vida. Lo demás puede ser parte importante en nuestras vidas, pero nunca debemos de poner a Dios ni siquiera al mismo nivel. Bendito es el nombre de nuestro Dios. A Él le damos toda la gloria, le damos toda la honra y toda la alabanza. Después de esta reflexión podemos responder ahora con mayor, tal vez, claridad o seguridad a la pregunta que Jesús hizo. ¿Me amas? Sea cual fuera tu respuesta, es importante que nos tomemos un tiempo en oración para poder hablar con Él, para poder expresarle nuestro amor. Bendito es su nombre. Para poder pedirle perdón, quizá por nuestros pecados. Para poder acercarnos y estar conscientes que en muchas cosas le hemos fallado. Y decirle a Dios, aquí estoy, delante de ti, delante de tu presencia. Yo quiero que me ayudes, yo quiero enamorarme más y más de ti. Yo quiero que tú hagas una obra especial en mi vida. Tú puedes decírselo al Señor, tú puedes hacerlo en este momento. ¿Cómo estás delante del Señor? ¿Cómo te sientes delante de Dios? Él habla a tiempo y fuera de tiempo. A través de su palabra, Dios trae un mensaje especial a nuestra vida. Hasta aquí Dios nos ha ayudado, hasta aquí Dios nos ha guardado, hasta aquí Dios nos ha bendecido, hasta aquí Dios nos ha dado la victoria. Somos más, más que vencedores. bendito es su nombre para siempre. Le damos toda la gloria y le damos toda la honra al que vive, al que reina para siempre, a nuestro Dios. El que hizo los cielos y también la tierra. El que nos permite la oportunidad de poder adorarlo, de poder bendecirlo, de poder exaltarle con toda la fuerza de nuestro corazón. Dios hasta aquí nos ha ayudado, Dios hasta aquí nos ha guardado, nos ha bendecido. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta oportunidad que tú nos permites de adorarte, de bendecirte. Que esta palabra, Señor, que esta palabra, Padre, pueda caer en buena tierra y que pueda dar fruto al ciento por uno, al sesenta por uno y al treinta por uno. Señor eterno, entendemos por tu palabra que, Señor, nuestro socorro viene del que hizo los cielos y también la tierra. y que también debemos de aprender a amarte con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Señor eterno, hoy nos acercamos delante de ti para agradecerte por todo lo que tú has hecho, por todo lo que tú haces y por todo lo que tú harás en nuestras vidas. Gracias, Señor. Amén y amén. Que se ha pasado el tiempo y que los años marcan mi cara que mi voz ha cambiado que no es el mismo mi caminar que malgaste mi fuerza que en vanidad Dios la dejé ir que diga no a mis sueños que se ha pasado mi mes de abril pero la mes de monte y con mis fuerzas lo he de tomar cumpliré la promesa yo he sido creado para luchar no habrá gigante que me haga dudar y mi bandera he de alzar hay quienes me aconsejan que toque ahora la retirada que lo que no hizo el joven jamás el viejo conseguirá que el tren se me ha pasado que debería ya decidir que ya no estoy a tiempo que mi carrera llegó a su fin pero dame este monte y con mis fuerzas lo he de tomar cumpliré la promesa yo he sido creado para luchar para luchar no habrá gigante que me haga dudar y mi bandera he de alzar pero dame este monte y con mis fuerzas y con mis fuerzas lo he de tomar cumpliré la promesa yo he sido creado para luchar cada gigante y con mis fuerzas que me haga dudar y mi bandera He de alzar Un aplauso para Daniel Y queremos vivir todo el resto de nuestros días Dándote la gloria y honra a ti Señor Aprendiendo a darte la gloria No existen más motivos Señor Venimos sorprendidos a ti La única razón de nuestra oración Hoy eres tú Elevamos olor fragante para ti Para ti Solo a ti Que sea la gloria al Señor La alabanza y la adoración Toda rodilla se adorme Ante el único Rey y Dios Solo a ti Que sea la gloria al Señor La alabanza y la adoración Que toda lengua confiese Que tú eres el Señor No existen más motivos Señor Venimos sorprendidos a ti La única razón de nuestra oración Hoy eres tú Elevamos olor fragante para ti Para ti Para ti Solo a ti Solo a ti Será la gloria al Señor La alabanza y la adoración Toda rodilla se adorme Ante el único Rey y Dios Solo a ti Solo a ti Que sea la gloria al Señor La alabanza y la adoración Que toda lengua confiese Sé que tú eres el Señor Mi Señor Mi Señor Mi Señor Mi Dios Mi Dios Mi Dios Mi Dios Mi Dios Mi Dios Solo a ti Será la gloria al Señor La alabanza y la adoración Toda rodilla se adorme Toda rodilla se adorme Ante el único Rey y Dios Ante el único Rey y Dios Solo a ti Será la gloria al Señor La alabanza y la adoración Que toda lengua confiese Que tú eres el Señor Tú eres el Señor Tú eres el Señor Tú eres el Señor La alabanza y la adoración Tu eres el Señor Tu eres el Señor Ni luz Te llevaigtando Tu eres el Señor Ni luz Tendremos en paz Tu eres el Señor Tu eres el Señor Tu eres el Señor ắt Tu eres el Señor Do synergiendo tu Señor Tu eres el Señor Tu eres el Señor Tú has sido fiel Tú has sido fiel Tú has sido fiel Siempre has sido fiel Tú has sido fiel Tú has sido fiel Tú has sido fiel Siempre has sido fiel Me asombra tu amor Y tu fidelidad Que a pesar de mí Me puedas amar Siempre has sido fiel Y a mi lado estás Tus ojos de amor Ven y camina Tal vez el sol Mañana no aparezca Pero puedo confiar En que tú ahí estarás Y del firmamento Se aburren las estrellas Pero a tu palabra Fiel tú seguirás Tú has sido fiel Tú has sido fiel Tú has sido fiel Tú has sido fiel Siempre has sido fiel Tu as sido fiel Tu as sido fiel Tu as sido fiel Siempre has sido fiel Tu as sido fiel Tu as sido fiel Tu as sido fiel Siempre has sido fiel Siempre has sido fiel Siempre has sido fiel Siempre has sido fiel